Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si existe el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Quieres saber cuáles son los niveles saludables de colesterol? Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Gracias a internet y a las nuevas tecnologías, vivimos en un mundo donde podemos acceder a una gran cantidad de información. No obstante, para mucha gente se hace muy complicado saber distinguir entre información de calidad e información que no deberíamos de tener en cuenta. Si quieres saber cómo distinguir la calidad de la información, dejo un vídeo por aquí. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo, siendo responsables del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. Por este motivo, es fundamental analizar con detalle cuáles son los niveles saludables de colesterol. En Estados Unidos, los niveles normales de colesterol se sitúan entre 125 y 200 miligramos por decilitro. Muchos doctores interpretan estos niveles como unos niveles saludables. No obstante, hay una gran diferencia entre los niveles normales de colesterol en la población y los niveles saludables. Porque sabemos a ciencia cierta que los niveles normales de colesterol causan enfermedades cardiovasculares. Es más, como hemos dicho anteriormente, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo. Lo ideal sería tener unos niveles de colesterol entre 90 y 140 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde no encontramos la aparición de aterosclerosis. Cuando nos encontramos en estos niveles, no hay evidencia científica que demuestre que factores como fumar cigarrillos, diabetes, obesidad, hipertensión o inactividad causen placas en las arterias. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se deposita placa dentro de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes del cuerpo. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. El colesterol es el único factor real en la aparición de aterosclerosis. Por eso es fundamental que miremos los niveles de colesterol de forma aislada si queremos prevenir la aparición de esta enfermedad. El colesterol HDL o el colesterol bueno. ¿Existe el colesterol bueno? Cuando una persona tiene los niveles de colesterol HDL muy bajos, esto nunca será un factor causal a la hora de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto lo sabemos al analizar las mutaciones genéticas que afectan al HDL. Las personas con alelo Lipg-396-SER tienen un HDL más alto pero unos niveles similares de riesgo de infarto de miocardio, causados por factores lípidos y no lípidos. Esta diferencia en los niveles de HDL debería de reducir el riesgo de padecer infarto de miocardio y no obstante este alelo no redujo el riesgo de padecer infarto de miocardio. Un alelo es cada una de las formas en las que puede manifestarse un carácter o gen. Por ejemplo, el gen para el color de los ojos tiene diferentes alelos. Alelo para el color de ojos azul, alelo para el color de ojos verdes, etc. El colesterol HDL o también conocido como el colesterol bueno no tiene ningún papel causal dentro de la aparición de enfermedades cardiovasculares. Cuando una persona tiene los niveles de colesterol HDL muy bajos, esto suele ser un síntoma de que tiene algún problema, como por ejemplo un proceso de inflamación. No obstante, lo que hay que tratar sería este proceso inflamatorio y no los niveles bajos de HDL. Este estudio también comenta que basándose en la epidemiología observacional. Un incremento del colesterol HDL está asociado con una reducción del riesgo de infarto de miocardio. Pero por otro lado, un incremento del colesterol HDL debido a una mutación genética no está asociado con una disminución del riesgo de infarto de miocardio. Por otro lado, las mutaciones genéticas que causan bajos niveles de colesterol LDL reducen el riesgo de padecer infarto de miocardio. Este mismo estudio demuestra que el riesgo de padecer una enfermedad del corazón causada por unos altos niveles de LDL concuerda con las observaciones epidemiológicas y los test genéticos. Como veis, la evidencia científica demuestra que el colesterol LDL es el único causante, el único factor a la hora de la aparición de enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis. Si el colesterol HDL fuera un factor causal para la aparición de aterosclerosis, las mutaciones genéticas que elevan este tipo de colesterol tendrían que tener un efecto protector o preventivo contra las enfermedades del corazón. Y como hemos visto, esto no es así. Como hemos visto, tener unos bajos niveles de HDL puede ser un síntoma de que tenemos un proceso inflamatorio en el organismo. Y lo que debemos de tratar es este proceso inflamatorio y no los bajos niveles de HDL. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo. Las empresas farmacéuticas tienen un gran interés en crear drogas que afecten al metabolismo de los lípidos. Las drogas que incrementan el colesterol HDL han probado no tener ningún efecto positivo en la reducción del riesgo de padecer enfermedades del corazón. Y las drogas que disminuyen el colesterol LDL han probado tener efectos positivos en la reducción de padecer enfermedades cardiovasculares. El rango saludable para el colesterol LDL es entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde no encontramos la aparición de enfermedades cardiovasculares o aterosclerosis. Es más, existe una relación lineal directa entre los niveles de colesterol LDL y la progresión de la aterosclerosis. Como vemos en este gráfico, es a partir de 75 miligramos por decilitro donde se empieza a formar la aterosclerosis. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender que el colesterol HDL no juega ningún papel causal dentro de la aparición de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el colesterol LDL es el único factor real de riesgo para padecer este tipo de enfermedades. La próxima vez que un amigo o un familiar tuyo te diga que se ha hecho una analítica y que tiene los niveles de colesterol total muy altos, pero que no lo preocupa porque tiene el colesterol HDL muy alto, te podrás o bien reír en su cara o recomendarle ver este vídeo para que sepa de verdad cuál es el único factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.